Ya estamos acá y se los voy a leer para no equivocarme. Estamos con Santiago Cerimedo, el expresidente, y José Marcelo Pereira Cuevas, secretario de la Mutual de los Suboficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas. Don Carlos Cerimedo, más conocido en el canal y con platea nacional, ¿cuántos años estuvo? ¿O está todavía? 20 años. ¿20 años? Sí, desde el 2004. Muy bien, cara conocida allí en la casa, con estos avances, ¿no es cierto?, de todo el cine argentino. Pero hoy vamos a hablar de Mutuales. Sí, señor. ¿Qué importancia tiene o cuáles son los beneficios que tiene pertenecer a una Mutual? Bueno, la Mutual de retirado de las Fuerzas Armadas de la Nación es una institución que nuclea a todo el personal retirado de la Fuerza Armada y que se asocia a nuestra Mutual. La Mutual tiene una serie de beneficios importantes que luego el secretario va a explicar específicamente cuáles son los beneficios y todo lo que conlleva a ser socio de nuestra Mutual, que fue inaugurada en julio de 1959. O sea, llevamos muchísimos años, comenzamos a mediados del siglo pasado y todavía continuamos. Se van renovando las autoridades, cada periodo, digamos, constitucional dentro de la Mutual, pero la Mutual sigue funcionando. Sigue funcionando, tienen muchos beneficios, pero la Mutual no es que se maneje, se rija, ¿no es cierto?, sola. En esto hay todo, digamos, un esquema a nivel nacional, a nivel provincial también y también dentro de la misma Mutual hay ciertos reglamentos que hay que ir cumpliendo. A nivel nacional, ¿quién rige o quién está trabajando con las distintas Mutuales? Hola, buen día. Primero, gracias por la invitación, muy amable siempre estando atento con esa atención con nosotros. Bien, quiero aclarar el tema de la Mutualidad, es muy importante, tanto las Mutualidades como las Cooperativas, porque son el motor de la Economía Social. Siempre repito esto porque en verdad es muy importante que los gobiernos trabajen con las Mutuales y con las Cooperativas mancomunadamente para que toda la Economía Social se ponga en el andar para poder sacar a aquellas personas que tienen algún emprendimiento en cuanto a las cooperativas o aquellas personas que quieren incorporarse a diferentes Mutuales como la nuestra en particular, que es, nucleamos, como bien decía el señor presidente, a los suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Lo que tiene que ver con Ejército, Marina y Fuerza Aérea y algunos que todavía, gracias a Dios, han quedado con nosotros que es de Gendarmería, que antaños estaban con nosotros también, pero bueno, luego se separaron, pero algunos quedaron con nosotros. Y en esto también quiero agradecer a Paula Caballero, la directora de Mutualidades, y la verdad que hemos hecho un trabajo y ella ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a las Mutualidades para la visibilización de las Mutualidades, en realidad, al igual que al señor Marcelo Martínez, el presidente de la Federación de Mutualidades de San Juan. Entonces nosotros estamos federados, luego viene la dirección de Mutualidades y quien nuclea a nivel nacional es el INAES, es el ente regulador de todas las Mutualidades. ¿Hay como un ente a nivel gubernamental donde está esta persona que le acaba de agradecer? Sí, 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 la dirección de Mutualidades. Y también es válido agradecer al señor Fabián Abayay, que es el ministro, que también ha trabajado muchísimo. Bien, pertenece dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. Claro, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano está la dirección de Mutualidades. Así que hemos trabajado, hace ya tres años que venimos trabajando con ellos, un trabajo bastante importante que han hecho ellos y también agradecer al señor intendente de Rivadavia. Nosotros tenemos un camping de tres hectáreas y media en Rivadavia, a pasitos del Hospital Marcial Quiroga, a dos kilómetros aproximadamente. Y hemos trabajado con el doctor Fabián Martín también, ahí en el camping Las Palmeras. Así que bueno, agradecer todo el trabajo porque es importante que los gobiernos también se involucren en esto, que son la economía como las Mutuales y las Cooperativas. En el caso de que yo no sea de las Fuerzas Aéreas, no es cierto, Fuerzas Armadas Argentinas, pero estoy interesado en formar parte de las Mutuales y de repente me pinta cómo vienen trabajando ustedes. ¿Puedo ingresar? ¿Puedo sumarme? Hemos iniciado una incorporación de socios con una tarifa especial para ellos y solamente del camping Las Palmeras. Nosotros tenemos un importante proyecto, lamentablemente en esto de la pandemia, en el 2020, no podíamos asistir al camping. La pileta que teníamos de fibra de vidrio no le pudimos hacer el mantenimiento y se terminó rompiendo. Pero venimos trabajando ahora realmente para poder recomponer y ese es el desafío que tenemos y también le pedimos a la comunidad y en especial a los de Rivadavia que quieran ser parte de este gran proyecto que estamos armando para tener no solamente un camping, sino un lugar recreativo. Estamos trabajando con el señor presidente para poder hacer que ese lugar pase a deporte, a una entidad deportiva, deportiva, social y cultural, para que toda la comunidad pueda insertarse, porque creo que es importante que ya dejemos esa grieta que también existe entre la civilidad y los militares. Queremos ser parte también de la sociedad porque de hecho lo somos y queremos insertarnos. Queremos trabajar mancomunadamente con la civilidad. Muy bien, convertir este camping en un polo, digamos así, cultural, también deportivo. Correcto. Qué bueno, qué buen proyecto. El tema es, como bien lo decía Marcelo, realizar para la comunidad de San Juaneño, sobre todo para la comunidad de Rivadavia, porque en la zona donde estamos, en plena Avenida Libertador, como bien lo dijo él, a dos kilómetros del municipio del Hospital Marcial Quiroga. Tiene muy buen acceso. Muy buen acceso, es extraordinario, es un lugar lindo, como bien dijo él, en el terremoto del 2021, que durante la pandemia fue como se terminó de partir la pileta, que es la que teníamos. Y bueno, estamos ahora en el proyecto de hacer la nueva pileta. Desgraciadamente, con todas las variaciones económicas que hubo durante todo este año, imposible acceder porque no podíamos comprar. Comprábamos una bolsa de porlanoy y valía, ponerle 10 pesos, pero a los 15 días valía 20, a los 30 días valía 100. Y no pudimos terminar con un subsidio que nos dio el ministro Fabián Navallay para la Mutual, para hacer los baños nuevos. No pudimos terminar, lo hicimos el de mujeres y estamos en la mitad del baño de caballeros y discapacitados porque la plata se desvalorizó totalmente, no pudimos llegar. Pero estamos trabajando para tener terminados esos baños, estamos arreglando la zona de camping, donde están los asadores, donde están las canchas de fútbol. Queremos convertirlo en un club como es Abusonia o como es el Banco Hipano, un poco más chico por la capacidad, pero con las mismas comodidades, inclusive con un proyecto que hay para hacer un lugar para casas rodantes, que mucha gente puede venir y usar las instalaciones, pagando un canon, por supuesto. En ese trabajo estamos involucrados. Tenemos un salón hermoso, con capacidad para casi 200 personas, totalmente equipado, con mesas, sillas, manteles, vajillas, completos, freezer, horno, para que los alquilamos, para fiestas, tanto para los socios como para la gente que quiera utilizarlo para un evento familiar, casamiento, un bautín, un cumpleaños, también está disponible. Muy bien, ¿cómo deberían hacer aquellos que están interesados en sumarse a la Mutual? Bien, nuestra central está en Salta 211 Sur, acá Pacito, somos vecinos. Entre Central y Rivadavia, ahí yo soy el secretario, así que pueden comunicarse conmigo también al 264-5123-744 y ahí yo responderé todas las inquietudes. Y si me permitís, quiero comentarles que el día 7 tenemos la Asamblea General y en esto también innovamos nosotros, por lo menos desde lo que es las Mutuales Militares. Hemos presentado un proyecto para que las mujeres sean incorporadas, también como activos, para que también puedan elegir y ser elegidas como corresponde en este nuevo siglo. Muy bien, esperemos que sigan los éxitos dentro de la Mutual, vienen trabajando a full, así que bueno, dentro de poco vamos a estarlos visitando allí en el camping. Bueno, no hay problema. Porque creo que Don Cerimedo nos ha invitado a un asado. No, 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 ya intento sacarle a Don Cerimedo. Quería entregarte esto para Juan y para vos. Ah, bueno, mira, qué lindo detalle. Mira, para Cultura Inquieta, acá tenemos de la Mutual, de los suboficiales, acá lo tenemos, de los suboficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, dentro de poco vamos a estarlos visitando a comer el asado que Don Cerimedo nos... Seguramente. Bienvenido a ser. Puedo cerrar con un chivo. Vamos a hacer, en la Mutual tenemos preparado, quizás después del fin de año, ya a principios de año que viene, organizar algunos festivales artísticos dentro de la Mutual, de la Mutual, todo. Muchísimas gracias. Espero que nos acompañen ahí, ustedes también. Vamos a andar por ahí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta. Siempre conectados con vos, llevando la alegría a toda la familia. Cultura Inquieta, siempre la mejor receta. Cultura Inquieta, toma la energía puesta. Cultura Inquieta, si estás inquieto hoy, prenda el televisor. Máte todas las mañanas. Cultura Inquieta, para el que madruga y el que recién despierta. Cultura Inquieta, toma la energía puesta. Cultura Inquieta, si estás inquieto hoy, prenda el televisor.